Nuevamente los casi 200 trabajadores de la UVB Empresa Fundición 9 de Abril se enfrascan en garantizar las piezas que demanda la industria azucarera del país de cara a una nueva contienda. A sus 121 años de fundada, esta empresa metalúrgica se mantiene como la principal de su tipo en el país, perteneciente al grupo empresarial CETI. Las producciones fundamentales son las masas, masas, coplis, diferentes tipos de bombas, raspadoras, uncillos, hay varios implementos que ellos utilizan en lo que es la reparación del central. Pero lo fundamental, que es lo que más trabajo da y que más recursos lleva, es el tema de las masas. La avenidara Contienda, según la planificación inicial, debe involucrar 27 empresas agroindustriales azucareras y cerca de 20 centrales recibirán partes y piezas de la Fundición Sagüera, incluidas alrededor de 40 masas. Es esta una tarea complicada por el poco margen de tiempo que disponen y la situación actual de la materia prima. Nosotros trabajamos muchos insumos importados, sobre todo el carbón, que el año pasado estaba costando alrededor de los 47 mil pesos en moneda nacional, ya con la conversión de la moneda dura, 47 mil pesos. Ya el país lo está importando a 57 mil, quiere decir que ya hubo un incremento de más de 10 mil pesos por tonelada. Nosotros fundamentalmente el año pasado tuvimos muchas necesidades con el tema de lo que es el carbón. El carbón sí, el carbón entró tarde. El año pasado ya este año no fue así, nosotros tenemos garantizado el carbón para la producción de este año. La otra producción, el otro insumo que también es bien complicado, que también va a ser importado este año, es el ladrillo, el ladrillo refractario que ya se está previsto que entre a partir del 15 de julio, entre al país. Atendiendo al alza de los costos de la materia prima, la Fundición 9 de Abril concilia y alerta constantemente a los directivos de las empresas agroindustriales azucareras para que éstas hagan adecuado balance teniendo en cuenta sus reservas y así evitar grandes gastos y posibles impagos. Yarco Hernández y Willis Uri Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.